Estamos en los 34 países del sistema interamericano. Estamos en cooperación agrícola en diversos temas y también en diversas calidades o aspectos según los distintos países. Y también lo que hacemos es vincular el conocimiento de los países. Sin duda cuando hablamos de Argentina, Argentina es uno de los países top en términos de agricultura. Y por lo tanto una de nuestras preocupaciones no solo es poder cooperar en algunos temas con Argentina, sino que hacer un esfuerzo por llevar el conocimiento de Argentina a otros países que lo requieren bastante más y que Argentina lo tiene en riqueza igual que su espacio agrícola. Evidentemente ese traslado de conocimiento, ese vínculo que ustedes forman, hace que convoca una sinergia muy importante entre lo público y lo privado que es muy interesante. Así es. Tradicionalmente nuestro trabajo ha sido con los gobiernos. Nuestro director que ya está en el quinto año de su mandato, ha impuesto como una de las líneas de trabajo el trabajar también con los privados. Los privados tienen un tremendo conocimiento de la agricultura. Son los que hacen agricultura, sin duda. Y por lo tanto ellos saben. Claro, es más difícil tomar a un privado y llevarlo para que apoye a otras partes porque está en su negocio y uno lo saca de su negocio. Pero sin duda el aporte que ellos pueden dar es sustantivo. Y como bien se dice en extensión, más le cree un productor a otro productor que a un técnico. Entonces, por eso es muy importante y estamos haciendo un esfuerzo vinculado. Hemos trabajado con algunas organizaciones para poder desarrollar estos vínculos. No solo en lo productivo, sino que también en las siguientes etapas que son las comerciales. Porque la agricultura no solo es poner la semilla y sacar el producto, sino que además negociarlo. Ingeniero, un gusto. Mucha suerte. Ya llegamos a unos años en la Argentina. Pero bueno, lo que dure su representación acá, que sea beneficiosa para todos. Muchas gracias a ustedes por esta nota. Muchas gracias por lo que ustedes hacen. He tenido la oportunidad de ver muchas veces el canal y siempre me interesa porque ustedes dan a conocer la realidad agrícola que es tan importante, especialmente en un país como este que la agricultura es sustantiva. El ingeniero agrónomo Eduardo Consenso, coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas del SENASA. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, una jornada donde participa todo lo que tiene que ver con el arco agropecuario. El IICA presenta su balance anual. Y bueno, el SENASA tenía que estar presente a través de algún representante, ¿no? Exactamente. Bueno, es muy saludable esto que hace el IICA anualmente. Realmente repite una evaluación de su gestión. Nosotros consideramos que en la función pública es necesario hacer un seguimiento, ver el impacto que tienen las acciones que se llevan adelante. Y en el caso particular de la disciplina que me toca trabajar a mí, que son las buenas prácticas agrícolas, hemos recibido por parte del IICA un apoyo conjunto para todos los trabajos que venimos haciendo en el país y también en la región del Mercosur. Para nosotros tiene un beneficio muy grande trabajar en equipo con una institución que tiene una proyección para toda América. Tenemos el beneficio de tomar la experiencia de otros países que suelen estar en otra etapa de desarrollo, algunos en búsqueda de soluciones muy prácticas que tienen que ver con una eficiencia en los recursos que podemos administrar. El IICA se caracteriza por tener una especie de liderazgo en la elaboración de procedimientos y métodos y esa metodología nos ayuda a ser más eficientes. conceptos como la administración de recursos en los planes, proyectos de nivel nacional, de nivel regional, el IICA es líder. Y en el área que más nos toca actuar, que es la parte de capacitación y sensibilización, tenemos un proyecto a nivel regional que está coordinado por el IICA justamente y que tiene una continuidad ya desde, si bien empezó formalmente hace un año, es la continuidad de un trabajo que iniciamos en la Argentina hace seis años. De manera de que el apoyo que recibimos es muy valioso y le auguramos un éxito en su futura gestión. Cierre de este programa de frutas y hortalizas. Hasta aquí llegamos, no tenemos más tiempo. Nos estamos yendo de este maravilloso paisaje que ustedes ven, que nosotros elegimos para cerrar este programa. Realmente lo disfrutamos muchísimo. Disfrutamos todo lo que hacemos, pero mucho más disfrutamos cuando recorremos los diversos paisajes y las diversas provincias de nuestro hermoso país. Nada más, nos vamos, una pena, pero bueno, nos seguimos comunicando por frutas y hortalizas tv, arroba gmail, punto com. También estamos en Radio Argentina, todos los domingos, de 9 a 12 horas, en Casado con el Campo, AM570. En Twitter y en Facebook. Ahí siempre nos vamos a estar encontrando. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días.